Economix con Roxana Acoto Sancor Seguros, estamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Para sorpresa de muchos, el dólar blue está por debajo de los 200 pesos. Ahora la gran pregunta es, ¿podrá seguir bajando? Mira, la situación es así. A fines de enero, el blue se ubicaba a 223 pesos con una brecha del 100% respecto del dólar oficial. El riesgo país arañaba el pico previo al canje de deuda y el acuerdo con el FMI estaba en pañales. Por entonces, abril era la fecha salvadora cuando comenzaban a ingresar los dólares de la soja. Finalmente, y al filo de la navaja, la Argentina logró refinanciar 45.000 millones de dólares con el FMI. Compró tiempo a futuro y el dólar se tranquilizó y volvió a los precios de diciembre, por debajo de los 200 pesos. Los dólares financieros también bajaron. Hoy se paga unos 26 dólares menos por cada dólar de lo que se pagaba hace poco más de dos meses. Para quien ahorra en dólar blue, con 100.000 pesos, compra 510 dólares cuando hasta hace poco compraba 450. La pregunta obligada es ¿cuánto puede durar esta paz cambiaria? Actualmente la brecha es del 75%, bastante lejos del récord del 110% de brecha que llegó a tener hace solo dos meses. Esto ocurre no solo porque baja el precio del blue, sino también porque el Banco Central ha acelerado el ritmo de aumento del precio del dólar oficial. Son varias las razones que explican por qué el dólar blue y los dólares alternativos bajan. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. El FMI. Una es que salió el acuerdo con el FMI, que si bien desató una feroz interna en la coalición gobernante que complica a la política, alejó los fantasmas del default en el corto plazo y obliga a acomodar algunas cuestiones macroeconómicas. El mercado está convencido de que el FMI postergó para después del 2023 las grandes discusiones de reformas de la Argentina y que por ahora será contemplativo. La soja. A esto se suma el ingreso por la liquidación de divisas del campo en medio de un proceso de suba de precios de las commodities luego de la invasión rusa a Ucrania, lo que permite aventurar una oferta más fluida de dólares. Las tasas. También la incipiente suba de tasas que dispuso el Banco Central para las colocaciones en pesos contribuyen a descomprimir la presión sobre el mercado cambiario. Incluso hay versiones de que podrían haber nuevas subas de tasas. Con todo, muchos se preguntan si es posible que en este contexto el dólar blue siga bajando. Para la mayoría de los economistas la respuesta es no. Según Gabriel Caamaño de la consultora Ledesma, no queda espacio para eso porque cuando los dólares paralelos llegan al valor del dólar solidario suelen frenar o rebotar. En tanto, Christian Buteller sostiene que si el gobierno cumple con las metas acordadas con el FMI, la inflación se desacelera un poco y el déficit fiscal baja, todos los dólares libres podrían encontrar una estabilidad subiendo al ritmo de la inflación. Con todo, lo cierto es que la Argentina no es un país para hacer proyecciones muy de largo plazo. Lo que es seguro es que todos seguiremos el tema muy de cerca. ¿Estás buscando una propiedad? Hacelo en el lugar correcto y desde cualquier dispositivo. Ingresa a índiceinmobiliario.com. Las propiedades ordenadas en su lugar. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Grupo Conoc. Más de 320 casas construidas. Más de 7 localidades. Más de 12 barrios. Más de 3.000 lotes. Convertite en propietario con la empresa que más construye en Córdoba. Conoc Habitar. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en las redes sociales y si querés ver más sobre Economics, podés hacerlo en economictv.com. Hasta la próxima. Gracias.